Un 30 de julio del 2007 estalló la huelga. El sindicato de mineros de Excepción 17 iniciaron, cerraron la empresa México, la industrial minera. Ahora casi a unas semanas se cumplirá 12 años de huelga. Sí, pues como tú lo dices, ya estamos a la vuelta de la esquina para cumplir esos 12 años de huelga, lo cual nosotros hemos dicho que no quisiéramos llegar a esa fecha, pero desafortunadamente ya falta muy poco. Pues sí, nos estamos preparando. Hemos estado trabajando fuertemente en tratar de resolver este conflicto. Hemos tenido reuniones importantes con integrantes del gobierno del Estado, con nuestro líder nacional, el licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Precisamente esta semana tenemos una reunión con él en la Ciudad de México. Y pues bueno, estamos esperando otra reunión en la Secretaría de Economía, donde se dan los permisos mineros, las concesiones mineras. Ese siguiente paso, esa reunión, pensamos que ahí va a salir algo bueno de esta reunión. Y pues bueno, seguir trabajando, seguimos trabajando. Y ya con miras a la marcha del 30 de julio, que estamos ya haciendo las invitaciones pertinentes, estarán con nosotros grandes personalidades dentro de la política, dentro de luchadores sociales. Ya nos están confirmando la presencia del diputado Noroña, Fernández Noroña, del licenciado Alejandro Encinas, subsectario de Derechos Humanos del Gobierno Federal. Y bueno, pues vamos a seguir luchando fuertemente para tratar ya de resolver este conflicto que nos ha dañado a todos los tasqueños. ¿Dónde será la marcha? Como cada año, como cada año se hace la rueda de prensa en este lugar. Se hace la rueda de prensa y posteriormente saldríamos en la marcha, como lo hemos hecho en los 11 años anteriores, saliendo de las oficinas sindicales, avenida Los Plateros, un mítin en el Monumento al Minero y el mítin en el Zócalo para culminar ahí. Don Roberto, ¿se avisó ahora ya algún arreglo? ¿Ya ha habido avances? ¿Cuál es el motivo por el cual no se ha podido aperturar la mina? Sí, pues aquí lo que se ha detenido es que no han podido doblegar al empresario minero, a Germán Larrea, para sentarse a dialogar. Nosotros, como lo hemos dicho, Sindicato Minero, aquí la sección 17, está en la mejor disposición de dialogar. Pero aquí solamente está en manos del gobierno federal obligar a este empresario a sentarse a dialogar y nosotros estamos seguros que en cuanto empecemos a platicar se va a solucionar el conflicto. Ahorita está en manos del gobierno federal convencer o obligar a este empresario. 12 años de huelga. Se dice fácil. En el transcurso de los meses y años ha habido jaloneos, ha habido controversias jurídicas donde de alguna manera sigue en pie la huelga. Han sobrevivido como pueden. La sección 17 del Sindicato Minero aquí en Taxco. Ahora está de su lado el Congreso del Estado. Un grupo de senadores, entre ellos Napoleón Gómez Urrutia y también lo respalda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aseguran que tal vez en este año se solucione la huelga. Sin embargo, el 30 de julio cumplirán 12 años.